Para volver a recordar las canciones del ayer, cuando lo escucharán Redroping, Redroping, tú sabes cuando te quiero Cerrera mía Para mi barrio, barrio, mi linda gente La gente Santa Rosa, el Golfo Cerrera mía, ¿dónde estás? Cerrera mía, te llamo Mi compañera de gasto Mi compañera del tiempo Cuando conmigo tú estabas Acariciando mi dolor Y entonces lo detengo Me aliviará en mi su piel Que ya no estás, ya me fuiste Porque ese flor te lleva a ser Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Cerrera mía Para mi barrio, barrio, mi linda gente Para mi barrio, barrio, mi linda gente Oye, chiqui plop Y luego Y después Oye Mi concentro Redroping, Redroping, tú sabes cuando te quiero Morar El guardiño Y vivo por ti mi amor Como un delincuente Oye Salud, salud Salud Muy amargado en la vida me encuentro Y perseguido como un delincuente Muy amargado en la vida me encuentro Muy amargado en la vida me encuentro Muy amargado en la vida me encuentro Y perseguido como un delincuente Delito como el que yo he cometido No ha podido convencer cualquier otro Delito como el que yo he cometido No ha podido convencer cualquier otro No hay un señor que me tiende a la mano No hay tribunal que me brinde justicia No hay un señor que me tiende a la mano Delito como el que yo he cometido No ha podido convencer cualquier otro Delito como el que yo he cometido No ha podido convencer cualquier otro Un saludo para el Para el Yunchu Que este cumpleaños Yunchu y parte Los Kids César Sergio Saludos de Trujillo Saludos de Trujillo Saludos a los hermanos Castillo Gerson Flavio De Jesús de Nazareno Música 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 Música